Con el video 2 el 9 resultó bueno Acá están otros Ahora 20 Trae torte Que tal si trae puros tortes Para 150 9 del ticket Ya que 150 Perdido Puros tortes Torte Vamos a sacar uno Luego sigue 20 Había sacado yo el 23 Hasta que salieron A 10x Te atreve mucho 20 Trae sus 10 Ojalá 100 Más de 100 Silla Espuela Strawberry Víbora Fuego Cowboy Si sale algo más Ya la hice Cardinal Bicicleta Caballo Maraca Sunset Herradura Maracas Oil Oil Rick Moon Rays Cer Dote Oil Chiles Y lagarteja Jem Carro Corre Caminos Zapatos Zapatos Estrella Árbol Rueda Blue Banet Lagartija Desierto Cherries Mazorca Y la Víbora Han de ser 100 10 20 30 40 60 80 90 100 Del águila 20 20 Vamos a buscar la U, la E y la I Me salió la I En la I Valta Valta La E Sigue el salado Miren, nomás saqué uno Eso, me lo voy a arrastrar No quiero 50 20 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vamos a buscar la 5X 75XL Luego sigue ese Así que 17 Allá perdí en el 18 A ver si ya me salieron 20 en el En el 20, 50 en el 20 Simplemente que sean 5X para 2, 50 Para los 25,000 Bicicleta, guitarra, zapatos Las Herraduras, molcajete Mariposa, cardinal, árbol Blue Bannet, gallina, fútbol No, pelota Bassman, strawberry, moonrise Silla, estrella, cowboy Lagartija, ship, windmill Lagartija, ship, windmill Vibora, periódico, mazorca Otro 50 Este es del Kroger, el 8 Ya no me acuerdo si saqué aquí o Hay otro parece que gane en el 9 Por eso dije yo lo voy a compre Mira Ahí trae 300 Yo parece que lo empecé del 14 Ya no me acuerdo No sé si traía el 9 500 Y no me acuerdo si lo grabé o no A ver si salen los 500 Bicicleta Cheres Sans Nopal Pájaro Strawberry Carro, vaca, desierto Blue Vanet Win Meal Corre Caminos Mariposa Bassman Spear Cowboy, piñata, sombrero Para los 500 y para los 1000 Herradura, fútbol, maracas Rueda Rueda, espuela, guitarra Mira Faltan 3 Moonrise, fuego Y la silla Fueron 300 Ticket 8 9 Yo creo Fue ganador Pero quien sabe 300 Ticket 8